A Kevin, el ex de Querétaro y ex de Xolos, a la media vuelta saca un trazo que termina generando cierto peligro. Aquí está la oportunidad. Gol. 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 Gol de Dorado. La línea lateral gira y a la media vuelta pone la pelota en el área buscando, por supuesto, una segunda jugada. Y ahí vemos el mérito muy importante. Parece que es Chávez el que se levanta, toca de cabeza para la gran recepción con parte externa. Martínez a patear. Vierna izquierda, Luis Ernesto Michel sobre la línea de meta. En el paredón de fusilamiento viene Memo. Gol. 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 Gol de Mineros. ¿Dónde va a patear? Silva ya, el señor Esquivel. Viene Angulo. Gol. Gol. Dejando a Sinaloa en el camino cuando era el gran favorito para acceder a la primera división después de un año en el ascenso. Acá van por un nuevo intento. Y tienen con qué. Angulo gol. 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 Gol de Dorado. Flojísima marca sobre Vinicio Angulo. ¡No! 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 Gracias.